El concepto de propiedad Los abogados estamos acostumbrados a pensar, cuando hablamos de la propiedad, en que en realidad hablamos del mismo concepto que Gallo, que Paulo, que Pomponio, que los proculeyanos y los sabinianos. Nos han dicho que es lo mismo, que la propiedad de los modernos es igual a la propiedad de los antiguos, utilizándonos la figura literaria de Condorcet. Pero es realmente así. Debo confesar que mientras fui estudiante de Derecho, no he dejado de serlo en realidad nunca, yo me sentí muy persuadido por esta idea. Mis profesores de Derecho Civil, civilistas ilustres, me enseñaron que el Derecho Civil, en materia de Derecho de Propiedad, era tributario de algunos miles de años de historia del Derecho. Y que la propiedad era un derecho real y que venía, en su origen, desde el Derecho Romano. Bueno, debo confesar que mis dudas empezaron solo en tiempos muy recientes y quiero compartirlas con ustedes. Y empezaron de una forma bastante circunstancial. Yo suponía, porque así me habían enseñado mis profesores de Derecho Civil, que los derechos subjetivos se dividen en dos. Derechos reales, aquellos que vinculan a las personas con las personas. Perdón, aquellos que vinculan a las personas con las cosas. Y derechos personales, aquellos que vinculan a las personas con las personas. Y que todo el derecho estaba organizado de esta manera. Al rubro de los derechos reales correspondía la propiedad, el usufructo, la posesión, las garantías como la prenda o la hipoteca. Porque era en realidad el estudio de las relaciones entre las personas y las cosas. Y al rubro de los derechos personales correspondían las obligaciones y los contratos. De manera que el mundo organizado dualmente parecía ordenado y razonable. Y el concepto de propiedad tributario de una vieja tradición jurídica. Mi primera duda me sobrevino cuando comencé a estudiar análisis económico del derecho. Porque siendo esta una doctrina de origen anglosajón, me encontré con un término que no tenía traducción. Property rights. Así en plural. Entonces, traté de entender primero los property rights de los que habla Posner, Calabresi, literalmente. Como derecho de propiedad o derechos de propiedad. Si ustedes examinan las principales traducciones de las obras de Calabresi, de Posner, inclusive de Koush. Si ustedes examinan las traducciones de los papers del Journal of Law and Economics. Verán que generalmente los traductores desaprensivamente traducen de esto de manera literal. Property rights. O lo traducen en singular, como derecho de propiedad. O otros aún más desaprensivos, lo traducen literalmente como derechos de propiedad. Esta primera diferencia conceptual me hizo tratar de entender si en realidad detrás del término derechos de propiedad, detrás del término property rights, en realidad se quería decir una cosa diferente. ¿Cuál no fue mi sorpresa al seguir estudiando la teoría económica del derecho? Que en realidad los anglosajones no se referían al derecho de propiedad en nuestro sentido de derecho real, sino que por el término property rights, hablaban de un montón de cosas. En realidad, hablaban de todos los integrantes de mi patrimonio. Y definían property rights de una manera, digámoslo, genérica. Como si se hablara de derechos patrimoniales. En general, incluyendo no solamente, por ejemplo, la propiedad de un bien mueble o inmueble, sino también la propiedad de mis contratos. Descubrí que para Epstein, por ejemplo, se afecta el property rights cuando afectan tu contrato. Cuando alguien, el gobierno, dicta una ley controlando los precios de los arrendamientos de inmuebles, a un abogado romano germánico no se le ocurriría decir que han afectado su derecho de propiedad. Porque para nosotros un contrato de arrendamiento es un derecho personal. Y eso no afecta tu derecho de propiedad, que el gobierno fije la merced conductiva de un contrato de arrendamiento. Pero descubrí que, por ejemplo, Epstein ha escrito todo un libro denominado Takings, en el cual su planteamiento es que, a través de una fijación, de un control de precios, por ejemplo, a los arrendamientos, se está afectando el derecho de propiedad. Porque nosotros somos dueños de nuestros contratos. Me di cuenta que había un problema. Y traté de estudiar un poco. Descubrí en Salvat, un viejo jurista argentino, que ha escrito además mucho de teoría de los derechos reales, un jurista clásico, una indicación que me llevó a estudiar un poco el tema que quiero plantearles esta tarde. La división entre derechos reales y personales no es una división necesaria, ni un principio general del derecho. Es bastante más sutil, mucho más confusa, mucho más reciente de lo que ustedes se imaginan. Y no compartida por todo el mundo. Y en segundo lugar, una vez que entendamos cuáles son los derechos subjetivos y cuál es la diferencia entre los derechos reales y personales, lo que quiero plantearles es que la propiedad contemporánea, la propiedad subjetiva, tal como es entendida a partir de Grosio en adelante, del siglo XVII en adelante, y que es resultado de un proceso evolutivo que corresponde al desarrollo de los mercados, no tiene ninguna relación, permítame decirlo enfáticamente, ninguna relación con la propiedad de los romanos. De hecho, quiero plantearles a ustedes que la propiedad no es un derecho real, sino un derecho personal. Vamos a desarrollar ambos conceptos. Como ya estarán ustedes acostumbrados, no tomo el uso de la palabra, ni vengo de esta universidad por ser ortodoxo. Si no tomo el uso de la palabra, y vengo de esta universidad por ser heterodoxo. Y lo que quiero compartir con ustedes son algunas visiones críticas del derecho civil. Para poder tener una visión crítica del derecho civil, tenemos que dominar el derecho civil. Y tenemos que conocerlo profundamente. Entonces, les propongo, insisto, ya lo he dicho en más de una intervención, no lean manuales. No quiero ser subversivo, menos con el decano y con el rector acá. No le hagan caso a los que les recomienden leer manuales. Lean a los autores originales. Vayamos a Platón. Vayamos a Gallo. Si tenemos las instituciones de Gallo, ¿para qué vamos a leer a los que dicen que los romanos decían? Leamos a Gallo en persona. Además, se van a divertir. Es uno de los mejores libros de derecho que he leído en mi vida. Vayamos a leer los textos originales. Leamos a Santo Tomás. Leamos a Domingo de Soto. Leamos a Francisco de Suárez. Y a Grosio. Y entenderemos la evolución de los conceptos de propiedad. Vayamos por partes. ¿Qué es esto de derechos personales y derechos reales? A partir del siglo XVII en adelante, hay dos nociones que aparecen en el derecho, que hasta antes no las van a encontrar. Por lo menos claras y distintas. No las van a encontrar formalmente propuestas. Hugo Grosio, Hugo de Grot, a quien en su forma latinizada conocemos como Hugo Grosio, ilustre jurista holandés, el jurista, además de la Casa de Orange, el gran rival y enemigo de la España, de los Habsburgo, es el creador de esta división, de esta caracterización. La división de los derechos de la persona, de los derechos subjetivos, en dos tipos de derechos. Esto es una división ontológica. Hugo Grosio plantea una visión cartesiana de los problemas 20 años antes que Descartes. De manera que es cartesianismo anterior a Descartes, como lo plantea Daniel Vilei, Michel Vilei, en su historia de la filosofía del derecho. La idea ontológicamente, hablando como filósofo del derecho, Hugo Grosio caracteriza los derechos de las personas, los derechos subjetivos, por primera vez. Hasta antes de Hugo Grosio, los derechos personales, los derechos subjetivos, de los individuos, no existían. Hay antecedentes en el pensamiento de Hugo Grosio muy importantes. Hugo Grosio es tributario del pensamiento nominalista. Volver al individuo sujeto del derecho es un proceso filosófico muy complejo en la Edad Media, que empieza con Dunce Scoto, Guillermo de Ockham, y a través de los ockhamistas españoles, en particular, Domingo de Soto, y finalmente Francisco Suárez, llega al pensamiento de Hugo Grosio. ¿Cuál es la idea? La idea es que el individuo es sujeto de derechos. Hasta antes de Grosio, el individuo no tenía derechos. Los derechos eran consustanciales a la naturaleza. Había un orden orgánico, la sociedad respondía a un orden orgánico, y cada cosa tenía su lugar. El hombre, los bienes, las cosas, los animales, todo correspondía a un orden. Y el derecho era una ciencia que buscaba explicar ese orden y reponer el orden ahí donde éste se hubiera quebrantado por una disputa, por un enfrentamiento, por un incumplimiento contractual. Es lentamente en la Edad Media que se abandona a la sociedad en su conjunto, a la naturaleza, a las cosas en su conjunto, como el centro del derecho, para transformar a la persona humana en el centro del derecho. Grosio propone, por primera vez, entonces, organizar los derechos individuales, los derechos subjetivos en dos, y hace una distinción ontológica. distingue los derechos personales de los derechos reales. Siendo los derechos personales aquellos que vinculan a persona con persona, y siendo los derechos reales aquellos que vinculan a persona con cosa. Hasta antes, en el derecho romano, la relación que podría haber de persona con cosa, o de persona con persona, era una relación procesal. Estaba en función del procedimiento formulario, no era una relación sustantiva. El derecho romano y romanista, si tuvo alguna diferencia entre los derechos de las personas y los derechos de las cosas, fue en función de la fórmula. Como ustedes saben, el derecho procesal romano se basaba en fórmulas. No fue una diferencia sustantiva. Es recién con el pensamiento nominalista y particularmente de Grosio, que aparece la idea del individuo como el centro de la sociedad. Ahora bien, a partir de ahí, el desarrollo del derecho civil ha sido muy ordenado y ha sido tributario de esta división. Y hemos asumido de una u otra manera esta división dual. El dualismo ontológico del derecho civil es proverbial. Mayoritariamente, se considera que los derechos de las personas o son personales o son reales. Ahora, si ustedes examinan los sistemas jurídicos, esta división arquetípica es bastante más sutil de lo que en realidad parece. En primer lugar, resulta que hay, digamos, en este dualismo estructural, algunos que dicen que todos los derechos son reales y algunos otros que dicen que en realidad todos los derechos son personales. es decir, que apartándose de la visión dualista proponen una visión monista de los derechos subjetivos. La visión tradicional, grosiana, el estilum groti en el derecho del que hablaba Tomasius, dividir los derechos en personales y reales, es debatida por algunos sistemas jurídicos. Hay algunos que dicen que todos los derechos subjetivos son en realidad derechos reales y hay algunos otros que dicen que todos los derechos subjetivos son en realidad derechos personales. ¿Quiénes dicen que todos los derechos reales son en realidad, que todos los derechos subjetivos son en realidad derechos reales? Bueno, en primer lugar, el BGB alemán. Resulta que el BGB alemán es monista, no es dualista y postula que las personas individuales son dueñas de sus contratos, que las personas individuales son dueñas de sus obligaciones, que yo soy dueño de mis acreencias y mis deudas, tan es así que las puedo vender, las puedo enajenar, las puedo donar a título gratuito o a título oneroso. De manera que hay un monismo realista que sostiene que en realidad no hay derechos personales, todos son derechos reales que integran mi patrimonio, mis contratos, mi perro o las cosas o mi casa, mis muebles, mis inmuebles y mis créditos, todos integran mi patrimonio y en realidad no hay tal cosa como relación con la persona. Yo lo que tengo son derechos. Se llega a sostener que en el mercado no se transfieren cosas, se transfieren derechos, solo derechos sobre cosas o sobre servicios y como solo se transfieren derechos en esta visión casi idealista, al final todos son derechos reales. Yo transfiero derechos sobre cosas. ¿Cuál es ese derecho? Soy propietario o soy poseedor de bienes o de derechos. Muy bien. Resulta que yo no lo sabía pero a partir de las lecturas del análisis económico del derecho descubrí que el common law es monista realista como el BGB y por eso nuestros amigos cuando leemos por ejemplo a Kutri Allen en su manual de análisis económico del derecho o leemos el economic analysis of law de Richard Post o leemos el costo de los accidentes de Calabresi no entendemos cuando ellos hablan de property rights en plural que están diciendo lo que están diciendo es en realidad derechos reales en sentido monista realista el concepto property rights significa todos los derechos subjetivos tu derecho a voto tu acción tu contrato de compraventa tu derecho a una determinada zonificación en tu casa si te alteran la zonificación que forma parte de la urbanización que compraste cuando adquiriste un inmueble para Epstein por ejemplo hay un taking han afectado tu propiedad un abogado romano germánico no podría admitir nunca ni sostener semejante tesis porque para nosotros los derechos subjetivos se dividen de una manera fuerte entre derechos subjetivos entre derechos reales y derechos personales pero resulta que el común law es monista realista cree que todos los derechos subjetivos integran tu patrimonio son en realidad derechos reales y no existen los derechos personales pero también resulta que hay monistas personalistas que creen que no hay derechos reales y que todos los derechos son personales y ustedes me podrán decir quien postula semejante visión bueno tal vez uno de los más famosos juristas franceses de todos los tiempos Marcel Planiol Marcel Planiol sostenía y yo voy a declararme tributario en sus ideas conforme vamos avanzando en esta exposición que en realidad el derecho de propiedad no es un derecho real sino es un derecho personal Planiol sostenía que la propiedad es una obligación de no hacer es la llamada la obligación pasivamente universal es decir lo que nosotros creemos que es un derecho real en realidad no lo es en una sociedad donde hay derecho de propiedad en realidad lo que hay es una obligación de no hacer yo me comprometo a no hacer con respecto de ti en la medida en que tú te comprometes a no hacer con respecto de mí y todos nos comprometemos a no hacer los unos contra los otros de manera que esta visión planeolista de que solo hay derechos personales y que en realidad todos los derechos subjetivos son derechos personales fue defendida arduosamente por el jurista francés ahora bien ¿por qué he hecho esta explicación dogmática al principio? y puede parecer un poco abstracto en realidad para darle el marco conceptual para lo que voy a explicar a continuación en Roma el derecho de propiedad no era un derecho concebido como nosotros entendemos la propiedad hoy día hoy día entendemos la propiedad como un derecho subjetivo yo soy propietario de algo como una cualidad de la persona yo soy propietario el eje del derecho está en la persona yo tengo mi propiedad que puede ser mueble puede ser inmueble o se moviente como decían los clásicos puede ser mi ropa puede ser mi casa o puede ser mi perro pero el eje de esta idea contemporánea es que el individuo tiene la titularidad tiene el derecho a las consecuencias de su trabajo como quería Locke y por consiguiente adquiere titularidad sobre los bienes ese concepto de propiedad contemporánea en realidad no tiene nada que ver con la propiedad de los clásicos como era la propiedad romana la propiedad romana no era un derecho de la persona sino una cualidad de la cosa las cosas en el derecho romano como hemos explicado tenían un orden que correspondía a su naturaleza la vieja expresión romana hay que estar a la naturaleza de las cosas y no a su nombre la idea de que había un orden social un orden natural inmanente a las cosas el derecho debía descubrir ese orden identificarlo entenderlo describirlo la ciencia jurídica romana era descriptiva no prescriptiva como es la ciencia jurídica contemporánea los romanos no daban órdenes a través del derecho los romanos reconocían la realidad a través del derecho porque la idea romana era que las cosas tenían un lugar y una ubicación la justicia era una cosa la justicia los yura eran cosas que cosas el equilibrio la equidad el orden roto el equilibrio la equidad el orden el derecho debía intervenir para devolver para devolver orden equilibrio y equidad restituir el orden que había sido perdido por un conflicto por un enfrentamiento por un incumplimiento de un contrato por la huida de un esclavo por lo que fuera el derecho era entonces un mecanismo para restituir un orden que era independiente de él el derecho solo era un método de conocimiento un procedimiento para identificar la realidad la propiedad romana era una cualidad de la cosa quiero que ustedes se den cuenta porque aquí creo que hay mucho de uso anacrónico de términos que esto supervive todavía en la utilización de algunos conceptos contemporáneos pensemos por un minuto en la servidumbre para los romanos el usufructo la posesión todos los denominados derechos desmembratorios de la propiedad eran formas de servidumbre entonces la servidumbre como la concebimos inclusive hoy la servidumbre es un derecho de la persona una cualidad de la cosa se dice pesa una servidumbre sobre quien sobre el bien es un gravamen como ustedes saben además de donde viene la palabra gravamen gravamen grava piedra ¿sabes como se hipotecaba un bien en Roma? le ponías una piedra en el techo entonces por eso se dice hasta hoy pesa un gravamen que literalmente significa tiene una piedra el procedimiento para establecer una hipoteca era un procedimiento religioso venía un funcionario colocaba la piedra pagabas tu hipoteca venía el mismo funcionario y levantaba la piedra por eso hasta hoy se dice pesa un gravamen o levantaron el gravamen si ustedes se dan cuenta en la conceptualización romana de los bienes son los bienes los que tienen derechos son los bienes los que tienen cualidades en la propiedad romana la cosa es susceptible de propietas la cosa puede ser apropiada es susceptible de propietas en el derecho en el derecho romano además solamente la propiedad itálica después se extiende al resto de provincias podía ser solamente las cosas en Italia podía ser sujeto de propiedad privada el resto no la propiedad romana además no es individualista la propiedad romana va por gens va por familia y corresponde al pater familia interpretar y utilizar una propiedad colectiva por gens no individual como la propiedad contemporánea la propiedad además de los romanos es una propiedad completamente autónoma de la voluntad de las partes ya hemos puesto el ejemplo de la servidumbre las acciones reivindicatorias con los romanos también era una cualidad de la cosa la cosa tenía derecho a ser pedida de nuevo ella por ella misma para devolverle el orden al sistema normativo que había sido quebrantado por alguna acción injusta de manera que la propiedad romana en la propiedad romana el eje es el objeto los objetos tienen derechos de por sí no son los sujetos los que tienen derecho a las cosas los objetos por su ubicación en el orden natural tienen derechos que le son inmanentes que la ciencia jurídica debe identificar y debe hacer respetar esta conceptualización que ustedes la pueden encontrar en Gallo por ejemplo en los juristas tardoromanos en las codificaciones en las codificaciones justinianeas se encuentra claramente establecido se cita por ejemplo equivocamente una famosa frase de Ulpiano que la justicia consiste en dar a cada quien lo suyo y se interpreta esto como si fuéramos como si estuviéramos en los tiempos recientes que significa darle a cada quien lo que tiene derecho eso no dijo Ulpiano darle a cada quien lo suyo en el sentido romano significa devolver al orden natural lo que corresponde no es que tu tengas derecho sobre la cosa darle a cada quien lo suyo significa que le devuelve el derecho a la naturaleza el orden perdido por la conducta incorrecta de una persona las cosas son las que tienen derecho porque las cosas forman parte de un cosmos ordenado y equilibrado la justicia como equidad es además la aspiración romana porque se supone que el orden es equilibrio la doctrina del justo medio que es una elaboración medio oval del principio de Ulpiano de que a cada quien debe darse lo suyo el equilibrio devolver orden al desorden no significa que tu como persona tienes derecho a algo sino que las cosas de suyo tienen un orden que corresponde a ellas mantener y al derecho vigilar este concepto romano que no es una diferencia sutil se mantiene durante la edad media los escritos jurídicos de la edad media particularmente los de santo tomás son tributarios clarísimos el concepto objetivista de la propiedad la propiedad como un proceso objetivo como un fenómeno objetivo los bienes tienen derecho a ser aprehendidos y tienen características propias que el derecho tiene que vigilar no vayan a cometer el error que cometen muchos que creen que la doctrina jurídica de santo tomás está en el tratado de las leyes se equivocan porque abren el tratado de las leyes y todo se refiere a la ley divina y a la ley humana en realidad la doctrina jurídica de santo tomás está en el tratado de la justicia y no en el tratado de las leyes y esto tiene que ver con el concepto objetivista de sistema jurídico porque para él el derecho es la justicia es devolverle equilibrio al desequilibrio identificar el orden de las cosas y restituirlo esa función restitutiva es inherente a la conceptuación romanista del derecho son los glosadores y posglosadores los que empiezan a introducir algunos elementos novedosos baldo de ubaldi y bartolo de sazo ferrato y ustedes saben fueron muy famosos en su época se decían no es cierto no tiene de jurista el que no tiene de bartolista no es cierto de manera que es una su contribución tuvo alguna importancia pero la cosa empieza a cambiar con el nominalismo con el nominalismo se empieza a discutir la famosa creya por los universales no los voy a aburrir con esa discusión porque es una discusión lógica pero esencialmente lo que se discute desde el punto de vista teológico no había una distinción finalmente entre la discusión teológica y la institución propiamente jurídica o filosófica al final era una ciencia integral sintética no se habían independizado los saberes el nominalismo introduce un tema muy importante dice los universales don sescoto sostiene que los universales no existen solo existen los individuales no hay la sociedad hay cada hombre no todos los liberales somos nominalistas de la economía el subjetivismo metodológico no es sino un desarrollo de don sescoto y de ocam es decir esta idea la querella de los universales que es como se denomina en filosofía de que en la realidad no hay universales solo hay singulares si tu vas a la naturaleza hay un perro un gato un caballo un hombre otro hombre una mujer otra mujer no hay hombre hombre es una metáfora caballo es una metáfora de seres individuales todos distintos entre sí en el caso de los seres humanos además con alma propia que lo hacen una individualidad absoluta no hay hombre eso es una metáfora lingüística solamente hay individuos por eso se considera además a dun sescoto y a ocam los fundadores de la filosofía y el lenguaje porque dicen que hay que distinguir entre el lenguaje que crea un concepto universal y la realidad donde solo hay individuales no hay universales en base a esta digamos es el nominalismo el que le da el sustento filosófico al nacimiento del individuo como el centro del derecho hasta antes del nominalismo el individuo no existía no importaba lo que existía era naturaleza un orden que había que identificar independiente de la voluntad de los seres humanos que era propio a las cosas tal y como eran ellas el derecho era una ciencia física era equivalente a la física la química tenía que descubrir el orden de la naturaleza así como la física debía descubrir el orden de movimiento de los cuerpos y la química su composición el derecho romano era una ciencia natural buscaba descubrir el orden inherente a las cosas esto cambia con el nominalismo que le da un sustento a un proceso evolutivo muy lento de un sescoto el concepto pasa a Guillermo de Oca y es muy interesante como surge el concepto por primera vez el antecedente más remoto de la propiedad subjetiva como la entendemos hoy día hasta que se divide en derechos personales y reales es tiene que ver con la disputa entre el Papa y el Emperador y particularmente el enfrentamiento de la orden franciscana con el Papa como ustedes saben a raíz de la creación de la orden franciscana la regla de San Francisco introduce un gran problema los franciscanos renuncian a la propiedad y resulta que de acuerdo con el derecho romano uno no puede renunciar a la propiedad y esto desata una bataola que termina con la persecución de los franciscanos los franciscanos huyen y se ponen al servicio del emperador Luis de Baviera y se declaran en rebeldía contra el Papa al extremo que Guillermo de Oca escribe un tratado que hay que leer que se llama contra el gobierno tiránico del Papa por eso no lo han hecho nunca santo a Guillermo de Oca porque escribe contra el Papa y habla en contra del gobierno tiránico del Papa reivindicando además la regla de San Francisco que los franciscanos tenían derecho a renunciar a los bienes a las iglesias a los monasterios y a todo lo que tuvieron porque la regla de San Francisco es la regla de la pobreza absoluta ¿qué ocurre? el Vaticano en Aviñón en realidad no el Vaticano los papas de Aviñón Juan 22 que fue un famoso canonista le dice a los franciscanos eso es herético porque la propiedad es irrenunciable las cosas tienen propietas usted no puede renunciar porque no es su derecho usted tiene que ser propietario de lo que tiene que ser propietario las iglesias no son renunciables los bienes de San Francisco no son renunciables usted tiene que seguirlo ejerciendo ahora me voy a aburrir con esta historia porque es secundaria el que quiera y esté interesado en el asunto puedo sugerir una bibliografía pero por ejemplo Guillermo de Ocán escribe un panfleto feroz llamado Rerum Nona Quinta donde argumenta en contra de Juan 22 que fue un famoso canonista en su época era un gran abogado y hay una polémica jurídica de si podían o no podían renunciar a la propiedad fíjense como se llega a la discusión de la propiedad como derecho de la persona y no como atributo de la cosa se llega a partir de una situación negativa los franciscanos querían renunciar a la propiedad y el Vaticano no los dejaba renunciar a la propiedad al final se llega a una transacción como siempre en la iglesia la sabiduría infinita de la iglesia católica los lleva a llevar a unas transacciones muy hermosas y llegaron a la conclusión siguiente para que todos estuvieran felices los franciscanos renunciaron a la propiedad en favor del Papa y el Papa les dio el usufructo lo cual era una belleza porque todos se quedaron felices y contentos y por supuesto se superó esta discusión ¿qué quedó para el derecho? el concepto de que la propiedad era individual y que yo podía si me daba la gana como a los franciscanos renunciar a ella que no violaba el derecho que un propietario renunciara a la propietas porque la propietas no era un derecho de la cosa sino una facultad subjetiva de su titular yo no estaba obligado a ser propietario de una cosa si quería lo era si no 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 era mi obligación que en el derecho romano esa situación no existía era tu obligación ejercer el propietas sobre una cosa que pertenecía a ti por naturaleza de las cosas ¿qué ocurre? estas ideas subjetivistas pasan de Guillermo de Ockham que nunca escribió nada sobre la propiedad escribió sobre el derecho a renunciar a ella a Domingo de Soto que si elabora conceptualmente mucho y se cree se sostiene que Domingo de Soto es uno de los grandes inventores de la propiedad moderna ahí hago una nota a pie de página porque yo creo que ese es un punto capital Domingo de Soto es más o menos contemporáneo de la conquista de América y les hago esta nota a pie de página porque voy a regresar a ello ¿qué propiedad vino a América con la conquista? ¿la romana? o la moderna vamos a regresar a ese punto se los dejo ahí como nota a pie de página Domingo de Soto traslada estas ideas subjetivistas al uso corriente a la discusión en Salamanca de él a su discípulo Francisco de Suárez y de Suárez a su discípulo Hugo Grosio como ustedes saben además Holanda era una provincia del imperio español rebelde pero todavía en esa época Hugo Grosio había estudiado con Lesio con Suárez y con los grandes juristas salmantinos de la denominada neoescolástica española de manera que fue esencialmente un tributario del nominalismo a través del pensamiento de Salamanca y de ahí lo que conocemos el día de hoy la propiedad subjetiva ¿es la propiedad contemporánea la propiedad romana? yo creo que no se los digo muy sinceramente creo que el desarrollo de los mercados pese a que los abogados que somos muy conservadores seguimos utilizando los conceptos lo hacemos anacrónicamente porque hoy día la propiedad contemporánea no es la propiedad romana la propiedad como derecho subjetivo es nuestro derecho nosotros hacemos con la propiedad lo que nos da la gana inclusive esta invención de los romanistas de que las características de la propiedad son el uso el disfrute y el abuso eso no es romano esa idea del abutendi del abuso que yo puedo hacer con la propiedad lo que me da la gana eso no es romano eso es totalmente antirromano yo no puedo en Roma en el derecho romano hacer con la propiedad lo que me da la gana solo puedo hacer lo que corresponde a la naturaleza de las cosas no puedo abusar la propiedad no puedo ir en contra de la naturaleza de las cosas en la propiedad moderna si yo hago lo que me da la gana como propietario es mi derecho enajenar vender regalar usar o no usar la propiedad yo creo que lo que ha ocurrido es lo siguiente creo que con el desarrollo de los mercados la propiedad dejó de ser un derecho real y se convirtió en un derecho personal en lo que planeó el denominado una obligación de no hacer la obligación pasivamente universal y la propiedad contemporánea en realidad no es un poder sobre las cosas sino es un acto de reconocimiento social casi un acto político solo hay propiedad donde las personas reconocen que la hay no hay propiedad por una relación que yo tenga hipotética sobre las cosas solo existe cuando los demás me la reconocen como tal si la sociedad no reconoce la propiedad como tal esa propiedad no existe no hay en el derecho natural ningún concepto de propiedad la propiedad desde mi punto de vista es un producto de la civilización y es una creación del intelecto humano entonces la propiedad contemporánea es un desarrollo de los mercados en el cual los seres humanos nos reconocemos los unos a los otros la posibilidad de utilizar y de aprovechar exclusivamente determinados recursos esto hace que la propiedad evolucione con el tiempo y la propiedad de hoy día no sea la propiedad de ayer y que hay algunos bienes que tienen propiedad y algunos bienes que no la tienen y algunos bienes que antes eran de propiedad que dejan de serlo y al revés bienes que no han tenido propiedad y que comienzan a tenerlo piensen por un minuto en los que eran bienes públicos en el pasado y como los bienes públicos con el desarrollo tecnológico comienzan a incorporarse y a convertirse en bienes privados de uso exclusivo por el desarrollo de una obligación pasivamente universal en torno a esos bienes yo creo que los derechos reales aparecen cuando un bien escaso por definición es tecnológicamente aprovechable y la sociedad desarrolla de manera cooperativa y praxeológica por el ensayo y error la posibilidad de aprovechar exclusivamente ese recurso piensen por un minuto en el denominado por los historiadores económicos fenómeno de los cercamientos el fenómeno de los cercamientos hacía que lo que era antiguamente tierra de nadie resnulius a través del cercado del vallado se convirtiera en tierra aprovechable es decir se le asigna un derecho de propiedad a algo que no lo tiene ¿por qué? ¿por qué hay una relación con la cosa? no porque cooperativamente en un proceso praxeológico de descubrimiento las personas encontramos que a través de la utilización de una determinada tecnología podemos incorporar como de uso exclusivo algo que anteriormente no podíamos y descubrimos que mejor nos va cooperando entre nosotros y que yo te reconozco a ti el derecho a la utilización exclusiva de un determinado recurso en la medida en que tú me lo reconozcas a mí pero piensen en otros ejemplos de aparentemente un derecho de propiedad que comienza a desaparecer por la misma razón tecnológica los derechos de autor el copyright ¿quién de ustedes no baja música de internet? ¿son criminales? ¿somos criminales por hacerlo? no ese es un derecho que se está disolviendo el copyright si alguna vez lo fue si alguna vez fue un derecho de propiedad harto discutible pero si alguna vez lo fue no lo es más no pasarán dos o tres años sin que desaparezca ¿desaparecerá la propiedad porque desapareció el copyright? no evoluciona porque la obligación pasivamente universal evoluciona la propiedad es consecuencia de la interacción de las personas que hoy le reconocen algún bien la posibilidad de aprovechamiento exclusivo y mañana le pueden reconocer a otro pero eso es imprevisible porque es consecuencia del ensayo y el error y de la aparición de tecnologías que el propio conocimiento humano imprevisible y impredictible va generando con el desarrollo de la propia cooperación esos son los órdenes no deliberados la propiedad no es sino el reflejo de la cooperación y los hombres han descubierto hace mucho tiempo que mejor nos va si no nos hacemos daño entre nosotros y que si tú puedes hacer una cosa a condición de que yo también lo pueda hacer ¿por qué desaparece el copyright? porque tú puedes bajar tu música a condición de que yo baje la mía y de repente todos nos miramos la cara y todos estamos haciendo lo mismo ya está pues desapareció el copyright el desuetudo del que les hablaba la costumbre deroga la ley no hay necesidad de transformar nada esa es la propiedad romana no pues ese es un derecho real no hace mucho tiempo que el desarrollo de los mercados transformó a la propiedad de un derecho real en un derecho personal la propiedad de los mercados no es un derecho real es un derecho personal yo confío en las personas y la sociedad desarrolla entre sí lazos de solidaridad recíprocos en los cuales son capaces de cooperar respetándose mutuamente ¿qué propiedad vino a América? pregunté yo de pasadita en este brevísimo resumen de una serie de conceptos abigarrados ¿la propiedad de los romanos o la propiedad de los modernos? bueno vino la propiedad de los romanos porque la conquista en el siglo XVI fue anterior a los escritos de Domingo Besota entonces la propiedad que traen aquí los españoles y que se introduce a través del derecho indiano es el concepto de propiedad antiguo arcaico nuestro sistema legislativo republicano que es tributario finalmente el sistema colonial no hace sino trasladar lo que era el viejo concepto del derecho de propiedad de la propiedad como un atributo de la cosa ustedes se han puesto a pensar por un minuto por qué la gente que invade tierras no siente ningún remordimiento por hacerlo sino que al contrario si tú interrogas a uno de los invasores te dicen pero patrón si estaba libre y la cosa está para ser aprovechada eso es gallo puro eso es romano claro totalmente romano por un misterioso arcano sobrevive en América Latina un concepto arcaico de propiedad porque no hay desarrollo de mercados es anterior al desarrollo de los mercados la propiedad que traen los españoles es la vieja propiedad romana y es la que encontramos en los códigos y la legislación esta idea de que es la relación de la persona con la cosa cuando nosotros sabemos que las cosas no pueden relacionarse con las personas digamos ontológicamente es una falacia se llama el naturalismo suponer que las cosas tienen voluntad solo las personas tienen voluntad entonces es inclusive una falacia suponer que yo me vinculo con una cosa no puede existir semejante idea ya que solo las personas tienen voluntad yo solo me puedo vincular con personas es una falacia denominada el naturalismo no hay esa gente que habla de la sociedad quiere esto la humanidad quiere aquello esa es la falacia naturalista la sociedad es el problema de la creía de los universales de los que le hablaba que es eso es decir las cosas no tienen voluntad solo los seres humanos tienen voluntad pero por el momento histórico en que se produce la irrupción del sistema jurídico occidental en América Latina irrumpe una idea arcaica ya en ese momento arcaizante del concepto de propiedad como un derecho real ¿qué ha pasado? ¿qué sucede en los tiempos modernos? lo que yo creo que está sucediendo en América Latina es que irrumpe el concepto subjetivista de propiedad conforme se van desarrollando los mercados y lo que está pasando hoy día es este aparente caos ¿no es cierto? en el cual tenemos una propiedad en el código civil que la gente no respeta pero la paradoja es que el invasor por ejemplo de una finca invade la finca para ser propietario no invade la finca para ir a la anarquía o al comunismo ¿no es cierto? es decir el que invade una finca invade una finca porque quiere que le den un título de propiedad y quiere ser el dueño de un pedazo de la finca junto con su compañero su amigo, su tío, su sobrino y su hijo que son todos sus vecinos ¿por qué? porque yo postulo la tesis siguiente no quiero ser demasiado revolucionario pero digamos es una observación que quiero compartir con ustedes lo que yo postulo es que lo que está ocurriendo a través de esos procedimientos de invasión es que se está generando la obligación pasivamente universal la sociedad está construyendo una propiedad socialmente vigente que reemplazará a la propiedad aparente romana que está contenida en los libros de los códigos civiles y en la legislación nominalmente aplicable pero realmente sin ninguna vigencia en la sociedad y lo que está pasando es que los pueblos de América Latina construyen a la medida en la cual se van desarrollando los mercados por ejemplo a través de la economía informal una propiedad real como una obligación pasivamente universal entonces ¿cuál es la propiedad que terminará imponiéndose? esa que es la propiedad viva en la cual el invasor en la medida en que su otro invasor le reconoce a él una propiedad él se le reconoce al invasor y este proceso de desarrollo de la propiedad se convierte en la generación y en la aparición de nuevo derecho de propiedad desafiando la existencia de un orden normativo que supuestamente debía garantizar el aprovechamiento de los recursos salgámonos de lo conflictivo y vayamos a una situación por ejemplo que linda con la ciencia ficción que nos permite ver con menos pasión el problema el mar el desarrollo de la tecnología está haciendo que sea posible hablar de la propiedad privada en el mar claro esto hace unos años era imposible de hecho Ogrosio escribió sobre la libertad de los mares uno de sus grandes libros el fundador del derecho internacional es sobre la libertad inherente de los mares los mares no eran susceptibles de apropiación hoy día ¿por qué no? en primer lugar ya es posible marcar al pescado ya se pueden crear derechos sobre las especies marinas ¿cuál es el problema con la ganadería en el mar? que hasta hace muy poco tiempo no podías marcar a los peces la ganadería aparece como una actividad económica desde el momento en el cual al semoviente lo puedes marcar entonces el dueño de un rebaño marca a su rebaño y de esa manera sabe cuáles son sus vacas sabe cuáles son sus caballos sabe cuáles son sus ovejas el marcado una cosa tan elemental es permite el desarrollo de la ganadería como un mecanismo de exclusión yo reconozco tu marcado a cambio de que tú reconozcas el mío se dan cuenta es un proceso puramente obligacional no hay relación real la tecnología permite el desarrollo de una relación obligacional claro la ganadería es muy antigua hoy día ya no queman a las vaquitas no es cierto las marcan con un sello pero lo marcan a todos los animales la ganadería terrestre se hace base al marcado y al vallado la invención alguna vez leí en un libro de Paul Johnson que uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad era el alambre de púas y había unos hermanos que además tenían la patente sobre el alambre de púas y que por 70 años pretendieron a Estados Unidos que todo el mundo que utilizara un alambre de púas les pagara una regalía por la utilización de su invento que fue un invento genial muy elemental pero fue genial digamos el alambre de púas permite el vallado de zonas inmensas que permiten el desarrollo de la agricultura perdón de la ganadería porque quedan mecanismos de exclusión ¿qué está pasando en el mar? hoy día es posible marcar a los peces ya lo hacen tengo por ahí un recorte periodístico sobre por ejemplo el desarrollo de la crianza del salmón en Chile en Chile no había un solo salmón hace 50 años es trasplantado no hay salmones en Chile y hoy día es el principal productor de salmones del mundo ¿cómo lo lograron? a través de la utilización de tecnología y crean no son rebaños sino son cardúmenes ¿no es cierto? de salmones los sueltan en los ríos y en algunos casos inclusive les dan de comer una sustancia radioactiva no activada que se llama isótopos radioactivos como lo que te dan cuando te hacen una radiografía de estómago que permite marcar a los animales y saber cuál es tuyo y diferenciarlos de los míos a través de mecanismos de vigilancia satelital hacen lo mismo con el atún y con el bacalao en el mar del norte los canadienses inclusive están desarrollando la implantación de microchips en los salmones para identificar cuál es el mío y distinguirlo de cuál es el tuyo y vigilarlos en conjunto y impedir por supuesto que se los roben los cuatreros los piratas que vayan a pescarse el salmón de otro o los pescados de otro bueno esto es una revolución Michael de Alessi ha escrito largamente sobre este problema es el desarrollo de derechos de propiedad sobre las especies maritas pero no solamente eso estamos hablando hoy día estamos hablando de que también es posible desarrollar por ejemplo en la minería del zócalo continental en la minería de los fondos marinos derechos de propiedad que antes la tecnología no permitía en el fondo del mar se precipitan los minerales por un tema de presiones y se forman unas pelotas que se llaman los nódulos de manganeso que van al fondo del mar cada nódulo de manganeso es polimetálico tienen a su interior un montón de minerales la tecnología contemporánea permite la explotación de la minería de los fondos marinos extrayendo los nódulos de manganeso en un futuro no muy lejano al amparo de la convención del mar será posible ver no conozco ninguna experiencia concreta si de discusiones científicas la creación la aparición de derechos de exclusión en el mar en alta mar ya no hablando de esta discusión del mar continental sino de alta mar la aparición de derechos de exclusión en función de la utilización de determinadas tecnologías hablaremos luego acerca de cómo se crean los derechos reales o esto que hemos llamado ahora derechos personales en el sentido de la obligación pasivamente universal hay una serie de métodos ¿no es cierto? o la creación monopólica de los derechos reales a través del número clausus o la creación competitiva de los derechos reales a través del número apertos crear derechos reales por contrato o crearlo solamente por la legislación no corresponderá a esta clase que lo discutamos pero que si lo apuntemos entonces en conclusión el derecho de propiedad no es un concepto unívoco es un concepto multívoco depende de cuándo y de quién para saber de qué propiedad estamos hablando diera la impresión por las razones que he pretendido exponer que el concepto de propiedad contemporánea está bastante lejano del concepto de propiedad romana el concepto de propiedad como un derecho subjetivo sea real o personal pero como un derecho subjetivo de la persona es un concepto absolutamente moderno el concepto clásico de propiedad supervive sin embargo anacrónicamente a través de instituciones como la servidumbre como la posesión como el suelo como la superficie como la habitación distintos derechos reales que si son si ustedes se dan cuenta atributos de la cosa y no derechos de la persona conviven entonces en nuestras legislaciones civiles dos conceptos de propiedad antagónicos el concepto de la propiedad objetiva romana y romanista y el concepto de la propiedad subjetiva como obligación pasivamente universal mi tesis es que hay un proceso evolutivo de un concepto hacia otro y a medida en que se desarrollan los mercados tendemos a desaparecer a disolver el concepto clásico de propiedad y a darle presencia y mayor importancia al que he denominado el concepto moderno de propiedad como derecho subjetivo siendo un derecho subjetivo la discusión relevante si se quiere puramente filosófica es definir si es un derecho real o es un derecho personal los anglosajones y quienes se dedican al análisis económico del derecho dirán que todo derecho subjetivo es un derecho real yo no comparto ese punto de vista y aquí si me aparto digamos de la doctrina tradicional de los property rights de Kuter de Allen de Posner de Calabres y del mismo cause yo creo que en realidad los derechos subjetivos son todos personales y que no hay derechos reales que en realidad son derechos de las personas en su relación con ellas mismas y que la propiedad de esa manera se termina convirtiendo en una obligación pasivamente universal invoco la figura de Planiol para que no crean que esto es un capricho sino una reflexión que ya ha tenido la autoridad y digamos el desarrollo que correspondió en sus ideas pero bajo un ángulo distinto creo que esta propiedad entendida como una obligación pasivamente universal no significa que la propiedad siempre lo haya sido y en todo lugar lo sea sino que es consecuencia de un proceso de evolución cultural las sociedades al desarrollar los mercados pasan de la propiedad en sentido objetivo a la propiedad en sentido subjetivo lentamente en un proceso de aprendizaje muy complejo que puede dar lugar inclusive a la aparente violación de la propiedad objetiva para crear la propiedad subjetiva y eso es lo que vemos alrededor de por ejemplo los procesos de invasión que ocurren en el campo y en la ciudad de América Latina como ocurrieron también en California en su momento y olvidamos muchas veces de manera que el desarrollo de los mercados lo que implica es el desarrollo de nuevas titularidades de nuevos derechos subjetivos como consecuencia de los procesos de descubrimiento individuales y de las acciones cooperativas de los seres humanos por eso cuando postulé o propuse que esta conferencia se titulara dos conceptos de propiedad en realidad lo que quise fue tratar de explicar estas reflexiones que fueron consecuencia de no encontrar una respuesta no sé no sé si la respuesta que les ofrezco sea satisfactoria pero por lo menos espero sí que les lleve a múltiples preguntas quedo sus órdenes por si hay alguna muchas gracias buenas tardes doctor me llamó la atención su su tesis y me 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 hace reflexionar si tiene una incidencia directa el concepto de la propiedad como un derecho personal en el avance y en la en el en el desarrollo económico de los países que tienen una vertiente pues de de common law a diferencia de nuestros países que adoptamos la visión de la propiedad como un derecho real o sea que relación existe entre aceptar la 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 tesis que que usted que usted que planeó proponen al progreso económico de de un país o de un estado yo creo que tu pregunta es muy interesante yo creo que la respuesta es que sí pero que ellos no se han dado cuenta es decir si tú lees el derecho predominante también en los estados unidos el derecho anglosajón tú vas a encontrar que para la opinión predominante de los juristas anglosajones la propiedad es un derecho real más aún ellos van más allá ellos son monistas realistas el common law cree que todos los derechos subjetivos son derechos real esa es su opinión yo tengo la impresión de que en realidad no es así digamos esta discusión dogmática corresponde inclusive a las opiniones de cada uno de los juristas pero yo creo que si examinamos la propiedad tal como la que existe yo tengo digamos la influencia del realismo escandinavo yo soy un tributario del pensamiento de Alf Ross y Hagerstrom yo creo que lo que hay que examinar no son las instituciones tal como están definidas en las leyes sino las instituciones tal como operan tal como existen en la realidad porque esas son las instituciones entonces si tu observas la propiedad de los norteamericanos la propiedad de los ingleses es un derecho personal es la propiedad desarrollada en función del reconocimiento recíproco la conquista del oeste es eso se apoderaron de la mitad de México viejo ¿por qué? sin ninguna legitimidad basado en la legitimidad recíproca que se dieron los que estaban ahí la tesis del primer ocupante es grosio hay dos fundamentos filosóficos al derecho de propiedad del 17 en adelante grosio la tesis del primer ocupante tiene derecho el que llega primero y Locke tiene derecho de propiedad el que trabajó por ella es un poco hay un poco de valor trabajo ahí la idea de que yo creo la propiedad como consecuencia de mi trabajo como tengo derecho como soy dueño de mi persona debo ser dueño de los frutos de mi trabajo la propiedad como consecuencia del trabajo humano son las dos justificaciones morales de la propiedad en la filosofía clásica ahora lo que ocurre en la realidad creo yo es que el desarrollo de los mercados hace que la propiedad se convierta en un acto de consenso solamente hay propiedad donde hay un acto de consenso la propiedad moderna es un acto de consenso yo te respeto tú me respetas todos nosotros nos respetamos y cualquier violación de la propiedad es sancionada claro eso es producto de una evolución muy particular de repente hay otro pueblo que no evoluciona así pero digamos da la impresión de que el desarrollo de los mercados produce como efecto general común el desarrollo de la propiedad como un fenómeno obligacional como un derecho personal pero claro esta no es una opinión mayoritaria esta es una opinión bastante minoritaria sin embargo creo que por lo menos es sugerente para un debate buenas tardes doctor a mi vez surgió una duda respecto a algo que comentó usted habló de los invasores de un terreno que no está como cercado y lo cual según su forma de verlo o sea los invasores no era como que si no fuera de nadie entonces ellos lo invadían y se apropiaban de él entonces ¿cómo pueden reconocer ellos su derecho de propiedad? o sea ¿cómo serían cómo podrían tener una relación con esa propiedad por el mero hecho de invadirla? y si hablamos de una obligación pasiva universal y que su concepción era la de los invasores era una concepción arcaica de la propiedad ¿no sería retornar eso a simplemente el que invada primero o el que tenga más fuerza va a ser el propietario y no el que la adquirió de X o Y manera? La gente cree que la propiedad digamos en América Latina en el Perú no me voy a atrever a hablar por Guatemala porque creo que no conozco lo suficiente por ejemplo en el Perú si tú le preguntas a un invasor que es la propiedad el invasor cree que la propiedad es un derecho real es tributario él está convencido del concepto tradicional de la propiedad que las cosas están para ser apropiadas un terreno de propiedad estatal o de propiedad privada vacío que nadie utiliza es inmoral pues cualquiera tiene el derecho si no tiene casa de agruparse invadirlo este es un concepto absolutamente arcaizante eso es la vieja propiedad de los romanos la cosa está ahí para ser utilizada es una cualidad de la cosa entonces yo cumplo con el orden utilizándola pues porque la gente que no la utiliza no es propietaria propietario es el que usa el que forma parte del orden cósmico de las cosas ese es un concepto muy interesante un concepto arcaizante ha quedado no es cierto la reminiscencia del viejo concepto romano en lo que la gente opina respecto de la propiedad pero que ocurre esta gente que invade convencida que la propiedad es una cosa genera evolutivamente la propiedad moderna porque esos señores que están ahí sin ningún derecho legal ninguna titularidad legal eso es hasta un delito no es cierto meterse a la propiedad de otro sea propiedad estatal o propiedad de alguien es un delito según el código penal pero nadie va preso es como nadie va preso que ocurre se genera la obligación pasivamente universal la sociedad no reprime al invasor el invasor coopera con la sociedad y ocurre un buen día que todos invaden como pasa en el Perú el primer pueblo joven en el Perú le dicen pueblos jóvenes a las barriadas creadas por invasión es un eufemismo casi irónico una cosa cruel llamarle pueblo joven a una barriada pero esa es la manera como se le llaman los pueblos jóvenes el primer pueblo joven es de 1930 hay fecha el día de 1930 cuando hubo una guerra con Colombia el primer pueblo joven que se invadió fue un cerro a las afueras de Lima y se llama Leticia porque el lugar donde se produjo el enfrentamiento con Colombia fue el trapecio de Leticia en el Amazonas entonces el pueblo joven se llama Leticia es el primero de 1930 a hoy se ha generado en mi concepto una obligación pasivamente universal por ejemplo sobre la propiedad inmobiliaria en el Perú que ha transformado el régimen legalmente establecido por el Código Civil primero empiezan invadiendo los pobres que invaden un terrenito generalmente de propiedad pública abandonado Lima es una ciudad rodeada por desierto entonces el desierto es de propiedad del gobierno entonces invadir eso era fácil a que hoy día invaden también los ricos invaden las playas que son según la constitución bienes de uso público no susceptibles de generar derechos privados y hacen sus vecindarios sus playas muy bonitas cerrando la puerta impidiendo el acceso de la gente a la playa y crean unas casas bellísimas que van en centenares de miles de dólares de manera ilegal ¿qué ha ocurrido? yo les he planteado este problema ya antes además de una derogación consuetudinaria de las normas legales lo que ha pasado es que se ha aparecido evolutivamente otra propiedad la propiedad como obligación pasivamente universal derrota a la propiedad objetiva clásica es más fuerte aunque sea ilegal genera lazos de solidaridad recíprocos que la sociedad está dispuesta a aceptar lo mismo con la piratería los copyrights exactamente lo mismo ahí lo que has invadido es el copyright no has invadido físicamente la finca de nadie pero has hecho exactamente lo mismo te has apoderado del derecho a la copia de otro de una creación que no hiciste eso es un crimen condenado en el Perú es un crimen hasta dos años de prisión la gente lo hace ¿por qué? por la misma razón por la que invade terrenos por la obligación pasivamente universal se van generando nuevas estructuras de propiedad cooperativas claro esto es a veces difícil de aceptar desde una perspectiva positivista porque digamos si pensamos que el derecho solo está en la ley y que la sociedad es incapaz de crear un derecho autónomo en contra de la ley creeremos que esto es imposible pero si abrimos los ojos y vemos lo que está pasando nos daremos cuenta que está pasando no es imposible es posible lo que significa que el derecho no solamente es creado por la ley sino también por la sociedad y puede desarrollarse competitivamente contra inclusive contra el orden jurídico instituciones como la propiedad yo creo que la propiedad es transformada por los mercados la propiedad de los mercados es una obligación personal hasta entendí la visión de la propiedad como un derecho real es la concepción objetivista romana pero también dijo que en el derecho anglosajón de esta manera la miran ahora mi pregunta es esto se si es una visión del derecho anglosajón se tuvo que haber importado a Estados Unidos porque ellos pues no que ahora siga digamos es el sistema que algún día el que se importó nosotros importamos el español mi pregunta es por qué nosotros estamos viendo este cambio hasta ahora y ellos no ellos ya lo vieron a ver tu pregunta tiene un montón de aristas en primer lugar es muy es muy importante advertir que el más romano de los derechos es el anglosajón esto puede llamar la atención porque nosotros nos han convencido los positivistas de que los anglosajones no usan el derecho romano y que nosotros si usamos el derecho romano esa es una mentira monumental los anglosajones son probablemente más romanistas que los supuestos países del derecho romano germánico la razón es una sola hubo varios derechos romanos el derecho romano republicano era consuetudinario como el derecho anglosajón entonces el derecho anglosajón es tributario del derecho romano clásico del derecho romano imperial del derecho romano antiguo lo que ocurre es que las codificaciones bizantinas son el inicio de alguna manera de formas positivistas de expresión del derecho entonces nuestros países romano-germánicos entre comillas en realidad lo que hacen es seguir el derecho romano bizantino las codificaciones tardías justinianeas pero el derecho anglosajón es tributario de lo mejor del derecho romano tan es así que conservan una conceptualización de propiedad bastante más digamos en la domática bastante más este no le llamemos pura pero bastante más arcaizante que la nuestra ahora tu segunda pregunta que estaba implícita ahí no es cierto es muy bien que derecho es el que tenemos nosotros en américa latina por supuesto esto a partir de la república se vuelve una gran confusión pero hasta antes de la república los españoles crean un derecho especial para hispanoamérica que se llama el derecho indiano el derecho indiano no es el derecho castellano no es exactamente el derecho castellano los españoles introducen en américa latina las partes del derecho castellano que le gustaban al rey ¿por qué? porque el derecho castellano también es consuetudinar entonces los fueros no le gustaban al rey entonces no iba a reconocer en tierra recientemente conquistada fueros que consuetudinariamente no existían entonces el derecho que es traído por los españoles a américa latina es un derecho positivo hecho por los juristas reales que toman del derecho castellano lo que les conviene y no toman aquellas cosas que limitan la autoridad del rey entonces el derecho indiano es un derecho positivo es un derecho elaborado para américa latina por el consejo de indias lo que ocurre después en la república es que por supuesto aparece la influencia napoleónica y ya nos dedicamos a importar derecho yo creo que ya les he hablado de eso y se trae y se importa derecho como si se tratara de importar un martillo clavos o una laptop empieza el proceso de importación del derecho que hace que el derecho latinoamericano por lo menos el derecho de los juristas el derecho de la legislación el derecho que está en las leyes sea un derecho con una influencia muy compleja ahora también te quiero recordar en tu pregunta una cosa el positivismo jurídico lo inventa Bentham en Inglaterra a finales del siglo XVIII es el primer positivista moderno y en América Latina Bentham tuvo un seguidor muy importante llamado Andrés Bello que se dedicó a redactar códigos civiles para la mitad de América Latina códigos civiles que están vigentes o han estado vigentes casi 150 años 200 años en Chile y en Colombia se van ya por los 200 años igual que en Venezuela este señor era un admirador de Jeremías Bentham y él creía que se cambiaba la sociedad cambiando las leyes entonces el positivismo latinoamericano es pre-kelseniano a nosotros nos llueve sobre mojado porque cuando Kelsen aparece las primeras dos y tres décadas del siglo XX ya llevábamos 100 años de positivismo porque el señor Andrés Bello introduce el positivismo jurídico en América Latina de una manera muy vital de alguna manera todo el derecho civil latinoamericano es tributario del pensamiento brillantísimo de Andrés Bello la llegada de Kelsen no es sino la formalización la modernización de algo que ya era un valor entendido en el derecho civil latinoamericano entonces en realidad tenemos que distinguir el derecho civil expresado en las leyes del derecho expresado en la realidad porque yo creo que ahí es donde no hay coincidencias una cosa es estudiar el derecho legislado y otra cosa es estudiar el derecho tal como es reconocido por la sociedad y en esas discrepancias vamos a encontrar algunas reflexiones bastante importantes gracias